Gracias por continuar con nosotros, entramos a la información que tiene que ver con el ámbito político. Ayer estuvo en territorio morelense Javier Corral, aspirante a dirigir el Partido de Acción Nacional como parte de una serie de visitas que está realizando a diferentes entidades de la República. El fin de semana pasado estuvo en el Estado de México y ahí llamó nuevamente a las bases a rebelarse contra lo que él ha mencionado, es una clara imposición de las cúpulas de Acción Nacional para imponer a un candidato en específico. Bueno, en su visita a Morelos, siguió con este discurso, nuevamente llamó a esta rebelión y dijo que destacados panistas han estado trabajando durante años para poder transparentar, modernizar y mantener vigente al Partido Acción Nacional. Recuperar íntegramente el concepto de persona humana que está siendo derruido por esta dinámica de grupos que termina despersonalizando a los militantes. Queremos recuperar también el método democrático como el principal instrumento no solamente para solucionar nuestros problemas, diferencias, sino para elegir candidatos y dirigentes. Y el proceso democrático está basado, primero, en que los líderes sean realmente árbitros de las contiendas y no elementos de la discordia o jugadores más en las disputas internas. Queremos un padrón confiable dentro del partido, como base para asegurarnos la confianza también de los ciudadanos. Queremos, por supuesto, privilegiar las elecciones y solo en casos muy excepcionales el tema de las designaciones de candidatos. Y bueno, en un franco contraste, el ex secretario de Gobernación, Santiago Criltal, y como lo hizo también hace unos días aquí en Morelos, pues estuvo dando todo el respaldo, pero a otro candidato, a Ricardo Anaya. De esta forma afirmó que el candidato a la presidencia del SEM de Acción Nacional, Anaya, tiene la juventud y el ánimo para transformar la estructura del partido. A través de un comunicado de prensa, Crilt Miranda consideró que por ello Anaya Cortés representa la esperanza del futuro de Acción Nacional. Miembro de la planilla de Ricardo Anaya expresó su confianza en que el partido, que encabezará al diputado federal con licencia, pues sea precisamente un Acción Nacional unido y reconciliado, a la vez que una oposición firme frente a los desvíos y a la ineficacia. Y bueno, después de que se dieran a conocer algunos resultados en el estado de Chiapas, después del proceso electoral, pues el Consejo General del Instituto de Elecciones informó que ya está clausurado la sesión ordinaria al concluir el cómputo de los veinticuatro consejos distritales electorales y ciento veinte municipales. De esta forma se confirmó el triunfo de la alianza de los partidos PRI y del partido verde ecologista de Francisco Castellanos en la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, Acción Nacional, pues mencionó que estaba inconforme con estos resultados, por lo que el PRI a través de sus redes sociales estuvo llamando al partido Acción Nacional a reconocer su derrota. Mencionó que en las elecciones lo que cuentan son los votos en las urnas y pidió pues también que se aprenda a perder, así como se aprende a ganar.